Listo, vamos entonces ahora sí con la masterización. Ya tenemos nuestra mezcla debidamente hecha y entonces vamos a masterizar. Masterizar es el proceso por el cual logramos el máximo desempeño del audio de nuestra grabación. También con ese máximo desempeño logramos hacer que los discos de un CD. Es decir, si grabamos 4, 5, 6 o 10 o 15 temas en un disco, para hacer un disco, al masterizar cada tema lo vamos a lograr que todos los temas tengan un promedio muy similar de volumen. Es decir, que no hayan temas exageradamente bajos de volumen ni exageradamente altos, sino que todos queden con más o menos el mismo volumen. Por supuesto, es un arte en el que uno tiene que entrenarse para hacer que todos los discos de una producción queden como con el debido cuerpo y el debido tamaño para que se escuchen rico del primero al último. Bueno, eso se logra con entrenamiento, con paciencia, con visión, con curiosidad y con mucho amor por esta profesión que es tan maravillosa como es la ingeniería musical. Ya, ingeniería musical es ingeniería de audio y talento en la música. Eso es la ingeniería musical. Ok, lo primero que vamos a hacer, vamos a señalar todos los tracks, vamos a señalar todos los tracks. Entonces nos hacemos aquí al lado donde dice AL, que siempre sale por descontado aquí donde dice AL y al ladito izquierdo de AL, damos clic y vemos que todos los tracks se señalan, ¿cierto? Listo. Nos paramos aquí debajo del primero puede ser o del último track en donde dice OUT y sosteniendo la tecla AL, que en Mac debe ser OPTION, si no me falla la memoria, en Mac debe ser OPTION, en el Windows es AL, vamos a sostener esa tecla y a dar clic y vamos a decirle, vamos a enviar todo a un bus que no esté siendo utilizado. En este caso, por ejemplo, el próximo bus que no está siendo utilizado es el 5-6. Damos clic ahí y todos quedan en 5-6. ¿Se dan cuenta? Todos los que estaban seleccionados con esto quedan en 5-6. ¿Listo? ¿Por qué yo lo envío así? Porque garantizo el volumen y la integridad de la señal al track en donde voy a grabar todo, donde voy a mandar toda la mezcla, donde voy a hacer un sub-down mix, simplemente donde voy a meter todos los sonidos, ¿sí? Por eso lo hice aquí y no lo hice acá. ¿Ya? No lo hice acá, yo lo hice aquí. Bueno, ok. Lo siguiente, vamos a crear un nuevo track. Ojo que el AL no ha sido seleccionado, simplemente dimos botón derecho para que todos aparecieran aquí resaltados. Ok. Listo. Vamos a crear un nuevo track. Ese va a ser nuestro track de mezcla. Un nuevo track estéreo. Un nuevo track estéreo. Audio track estéreo. Vamos a dar crear. Eso es. Listo. Ahora, ese track lo vamos a marcar como mix. ¿Correcto? Como mix. Y aquí en la entrada del track vamos a seleccionar el bus 5-6. Eso quiere decir que todos estos tracks de nuestra mezcla van a grabarse dentro de este solo track. ¿Ya? Por esa razón fue que yo no quise ponerle más volumen del que tenemos aquí para evitar que se nos vaya a saturar el audio acá. Ok. Es muy importante que el audio quede muy bien también ahí. Listo. Damos rec. Y vamos a grabar. ver. Eso. Ahí van quedando con efectos y tal. Vamos a grabar. Vamos a grabar. Vamos a grabar todo ahí en tiempo real. a grabar. Ok. Ya va quedando. a grabar. Excelente. Bueno. Listo. Ahí quedó. Paramos la grabación. Digamos que se escriba acá. Vamos a seleccionar aquí. Eso es. Se está escribiendo. Por eso está opaca la imagen. Ya está. Eso es. Fíjense que me fui para el lado del edit de audio. ¿Cierto? Este. Esta es nuestra mezcla. Esta es nuestra mezcla. En otros programas de audio uno suele utilizar un segundo programa de audio para editar el sonido y masterizarlo. Aquí en Pro Tools nos vamos a ahorrar eso y vamos a hacerlo aquí mismo en Pro Tools. Muy bien. Tenemos nuestro audio aquí. Correcto. Listo. Vamos a señalarlo y vamos simplemente a normalizarlo. 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 Vamos a normalizarlo. Ubiquemos el normalizador acá. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Perdóneme un momentico. Lo ubicamos. Ubique en el normalizador. Normalice tiene que decir. Normalice. También uno se acostumbra a otra forma a otra forma de trabajar con otra clase de Pro Tools. Pero bueno, no hay problema. No hay problema. Encontrémonos. Tomemos nuestro tiempo encontrándolo. Busquemos el normalice. Normalice. Un problema. Un problema. Otra forma. Un problema. ok, aquí en other está el normalize listo, normalize a mi me gusta siempre utilizar esta función que significa nivel en cada track damos process y dejamos que lo procese muy importante, muy importante este proceso pero muy importante, bueno a ver que se termine de normalizar listo, ya la señal creció considerablemente ok, es muy importante esto porque nos lleva la señal al máximo sin distorsión, sin distorsión va de pronto a sonar durito seguro que no me esté distorsionando aquí mucho voy a bajarle un poco voy a bajar un poquito el master para que no se más distorsione aquí en el tutorial ok, aquí viene la clave del asunto les quiero pedir un favor, es que por condiciones del programa que utilizo para poder hacer este tuto me vi forzado, muy contra mi voluntad en hacerlo en monofónico y de pronto pueden presentarse ruiditos extraños pero es por el programa que utilizo para el tuto no deben presentarse ruidos ni chispas ni saturaciones a la hora de que ustedes hagan sus mezclas ok, listo, aclarado el asunto vámonos con un plugin muy importante ustedes tienen que ubicar entre los plugins que tienen ojalá el plugin Waves 4.0 que es muy útil los Waves 4.0 y ubicar este que se llama el ultramaximizer L2 L2 ultramaximizer bien, cierto supongamos que entre sus Waves tienen que ser Waves por favor entre sus Waves no esté el L2 ultramaximizer, entonces que esté de la versión actualizada que debe ser la L3 pero que sea ultramaximizer L2 o L3 es muy importante bueno, una vez que tengamos el L2 como vamos a hacerlo en este caso o el L3 van a la parte donde dice Load dan clic ahí y van a una cosa que dice Hi-Res CD Master en el otro ultramaximizer tiene que haber un equivalente Hi-Res CD Master ya van a darle clic ahí y van a darle procesar ahí se está procesando listo eso es está ahora procesando el otro canal eso es eso es eso es eso es eso es eso es magnífico listo escuchemos termina de termina este es un PC un noble PC pues de pronto los Macs deben demorarse un poco menos oigamos maravilloso control Z para comparar con el anterior shift control Z para volver al que estábamos es ese ese es el sonido que estaba buscando si alguien te malas entrañas sin piedad al masterizar como lo acabamos de hacer mejoramos la definición de los efectos mejoramos la definición de los flits los instrumentos que se destacan ahí y sobre todo la voz cada una presencia del cuerpo y definición es lo que queremos ahora sí listo tenemos nuestra señal ya terminada estamos contentos con nuestra masterización ya pueden darse varias cosas de pronto se nos distorsiona el bajo si se distorsiona el bajo ojo significa que en la mezcla el bajo nos quedó muy alto entonces habrá que bajarle con el dolor del alma un poquitico al bajo si si se nos distorsiona un poco la voz cuidado puede ser que la voz esté quedando muy alta ojo entonces hay que bajarle un poco a la voz si en el momento en que está cantando la voz en el momento en que está cantando la voz y entra algún instrumento haciendo lo que se llama un canto o sea que la va acompañando aquí va la voz por ejemplo y entra algún instrumento haciendo canto y hay distorsión significa que el instrumento que está haciendo canto está distorsionando entonces hay que bajarle un poquitico ¿estamos? listo ok ahora vamos a oprimir los siguientes comandos shift control control k shift control k y en el mac es shift margarita k cierto shift margarita k o en el windows shift control k listo y nos sale este cuadro en este cuadro nos dice que va a exportar esta señal o sea esta mezcla que acabamos de hacer la va a exportar y la va a colocar en la ubicación que queramos entonces donde dice format aquí donde dice format vamos a decirle que en estéreo ¿ya? aquí arriba donde dice file type deberíamos dejarla en WAV ¿ya? pero pues si ustedes tienen mp3 si quieren bajarla en mp3 para escucharla en mp3 magnífico de una vez pero yo siempre sugiero bajarla en WAV en 24 bajarla en WAV y ya después de que la bajen en WAV hagan lo que con ella les parezca para escucharla en algún sitio en algún sistema bueno destination directory aquí donde dice choose que significa escoger vamos a buscar un sitio él por descontado busca en donde tenemos nuestro nuestra carpeta de nuestro proyecto pero yo lo voy a mandar al escritorio porque quiero que ahí lo podamos ubicar con facilidad yo le digo abrir perdón vamos otra vez a escritorio escritorio use current folder ya listo está listo para enviarlo entonces le damos export esto no lo toquemos dejémoslo como está ahí le damos export listo ahí está mandando la de una y con la misma garantía del audio la otra es hacerle Buns Buns es que usted en tiempo real baja esta señal a una ubicación para para escucharla en otros sitios sí pero dejémoslo por ahora así es más fácil y más rápido cerramos nuestro Pro Tools le doy salvar nuestro Pro Tools Pro Tools y aquí está aquí está nuestra señal aquí está mix bueno hagan muchas mezclas hagan muchas masterizaciones y me están escribiendo para preguntarme más cosas soy Carlos Velasco me da mucho gusto saludarlos y espero verlos nuevamente muy amables Dios los bendiga gracias 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 gracias